¿Cómo estás, Edgardo Carvalho Sagula? ¿Cómo estás, Alberto? Muy bueno. Me dijeron que la edición esta del día domingo, una invención del amigo Carlos Moratorio, me dijo que este es un encuentro distendido, diferente. Así que yo estoy acá, ¿viste?, sin asfaitarme. ¿Viste? Sí, yo no cambié de escenario, mantengo el escenario que utilizo siempre cuando tengo que hacer los videos con los invitados que hacemos. Quise cambiar, pero dije no. Tampoco. Está funcionado el departamento y, bueno, vamos a... ¿Cómo andamos, Alberto? Bien, bien. Hoy te vi distendido. Vi que estabas en una situación de descanso, día domingo. Ah, sí, almorzando con amigos. Disfrutando, claro, disfrutando del paisaje correntino. Sí, sí, la verdad que aprovechando sobre todo un lugar por la costanera que se puede disfrutar de la gastronomía al aire libre, vamos a ver qué anuncia mañana el gobernador. Sí, ahí dicen que tenemos conferencia mañana, la conferencia de... A las dos. Sí, a las diez. Sí, y bueno, la verdad que uno... Esta incertidumbre a uno le hace... Nos hace daño, en realidad. Yo creo que un gran impacto que sufre la comunidad global mundial es esta, la cuestión, digamos, del impacto psicológico que recibe ante la tamaña incertidumbre, que va, que vuelve, que rebrota el coronavirus, que se muta el portador, digamos, el asintomático. Y sobre todo, nosotros los argentinos, que vivimos con frustraciones recurrentes, ¿no? Frustraciones y fracasos recurrentemente. Esto en derecho, cuando estudiamos la ley laboral, en las enfermedades de accidente se utilizaba, y se utiliza en medicina la palabra residiva, residiva, residivario, significa que se reitera, se vuelve a reiterar, y nosotros vivimos con esa frustración permanente. Todos los gobiernos nos dan un discurso ligado al poder, nos decepcionan y nos frustramos. Naturalmente, algunos que se anticipan con una visión respecto del candidato y posteriormente, supongamos, presidente electo, ya no se frustra porque saben cuál es la dirección, saben cuál es el trasfondo de su discurso. Ah, no, te pregunto, no sé si te pasó a vos, pero a mí por lo menos me pasó, me pasa y me parece que me va a seguir pasando, que vivís con diferentes sensaciones este tema del pandémico, ¿no? O sea, al principio por ahí con temor, después con una especie de impotencia porque no podés salir, no te podés mover, preocupado por la política, por la economía, después otra vez volver a tener miedo, después otra vez volver a sentir que tenés que vivir la vida. O sea, digo, no sé si te pasó esto de que las sensaciones, la enfermedad es la misma, ¿no? Pero las sensaciones van cambiando también en cada uno de nosotros. No sé si por momentos, por semanas, por circunstancias, no lo sé. Creo que debe ser una cosa muy personal eso. No sé si te pasó lo mismo y si te pasa lo mismo. Sin duda es que todos tenemos esta, recibimos ese efecto psicológico y somos receptivos de la paranoia que transmiten los medios de comunicación. Yo, en este sentido, te digo que tengo una amiga en Europa que vive en Praga y estuvo vacacionando en Mallorca. Entonces, naturalmente, ¿cómo hiciste? Ahora, ¿cómo hiciste? Se están muriendo a pilas en Europa, en España, y todo. Las fronteras están abiertas, los gobiernos, dentro de todo, no son tan paranoicos como los medios de comunicación. Y la chica me dijo, concretamente, son los medios de comunicación los que generan paranoia. Si bien se han muerto gente, está disparándose nuevamente el contagio, pero la persona, digamos, media, por medio de edad de 30, 40, quizá ha sufrido la enfermedad, no la ha padecido, y hoy por hoy, o ha tenido un amigo y esa persona no lo tuvo y ese amigo no le pasó nada. A lo sumo, unos grados de fiebre no habitual y siguió la vida. También, la vida, hay que entender esto, no es mi área del psicoanálisis, pero la vida sigue, la vida sigue. La libertad es una cuestión inacta al ser humano que nosotros cuando nos dicen que nos tenemos que quedar en nuestras casas, sentimos inmediatamente una aversión, una aversión de, bueno, quedamos en nuestras casas, disfrutamos, leemos, hacemos cosas que, pero cuando nos dicen no poder salir, eso es como confrontar con algo que no es natural. Sí, aparte interesante también, ahí se está sumando Carlitos Moratorios, se sumó Ricarduino, te decía que, y también pasa un poco por acá, hoy conversaba con Laura sobre este tema, y me pareció interesante la conversación, porque muchos nos preguntamos, o nos enojamos con las cosas que no se pueden hacer, porque no están permitidas, porque hay restricciones que son, ya sabemos, inconstitucionales, con absoluta, con un atropello, digamos, a las libertades individuales, eso está muy claro, pero la pregunta sería si no estuvieran esas restricciones, si no estuvieran, digamos, establecidas en una norma, y mañana te dijeran, mira, podemos salir, podemos viajar, hoy no hay vuelos, pero mañana se establecen los vuelos, y te podés subir a un avión, y te podés ir al país que tenga ganas de irte. La pregunta, caso y juego, ¿no? Sería, ¿se va de viaje? Y la pregunta sería, ¿a dónde? Para mí, claro, para mí, en la mayoría de los casos sucederían dos cosas, sobre todo en la clase media, en primer lugar, estamos saliendo los que somos independientes, tenemos, digamos, una fe de administración, que quizás no dilapidemos en lo inmediato en un viaje, o en salir a comprar desesperadamente o de manera compulsiva, cosas que no lo hemos comprado. Por la duda. Por la duda. Y lo segundo, por eso es que ese rebote que dicen, el rebote va a ser muy bajo. Y lo segundo, es también, la cuestión de, de estar en un avión 12 horas, o estar en un colectivo de acá a Buenos Aires 12 horas, o un avión de acá a Europa 12 horas, ¿cómo será el protocolo? en el vuelo, si uno va a la clase económica, a la persona, a la otra persona la tenés a 15 centímetros de distancia, se te duerme en el hombro. Entonces, va, va, hasta que esto se calme, se olvide, un poco y se acomode las cosas, yo creo que va a ser muy lenta la recuperación en turismo, en el comercio, porque ha sido un impacto y un trauma mundial muy fuerte. muy fuerte, te podés imaginar que va a estar en, de acá a 100 años van a estudiar este caso, no solamente en lo económico que va a traer, va a traer más de 60 millones, van a ser empujados a la pobreza, sino también esta cuestión de, 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 ciertos fenómenos como también la aceleración de ciertos instrumentos tecnológicos, esto, lo que estamos haciendo nosotros, la instalación también de ciertas costumbres nuevas, que son estos vivos que vemos que se están usando mucho, eh, o sea, vos crees que hay cosas que vinieron para quedarse, ¿no? Que, pues, sin duda, sin duda que, el barrijo, quizás, con tapabocas, quizás se quede, algunas personas lo van a usar, nosotros, o lo que pudieron ir a Europa, o más cerca de Asia, se van a, habrán visto que hace un par de años atrás, la gente, ya se usaba, usaban, se usaba el barrijo, y de hecho, algunos saludos orientales, de, de que, no contacto, eh, también, también, también nosotros somos muy, muy besuqueros, que, que nos, eso creo que va cambiando un poco, de hecho, nosotros, cuando nos juntamos, los amigos, ya, no nos damos la mano como antes, porque, o, o nos damos el puño, o nos saludamos, y, sí, también, inclusive, dicen, dicen, Edgardo, que, que en el mundo de los negocios, eso también seguramente va a ser un cambio fuerte, porque, antes, tal vez, vos no te hubieras imaginado una, un trato, un trato con un cliente, o un acuerdo con un cliente, eh, sin, sin reunirse, por ejemplo, ¿no? O sea, era una, una cosa, pero absolutamente razonable, que, eh, inclusive, si tuvieras que viajar, ¿no? O sea, si tú dices, bueno, tenés un cliente en otro país, era subirte a un avión, e ir a juntarte con tu cliente, a tener una reunión que probablemente duraba, no sé, dos horas. 15 minutos. 15 minutos, sí, exacto. Y, sin embargo, vos te hacías el viaje, te instalabas en un hotel, te gastabas un, un buen dinero, digo, dicen muchos especialistas que en el mundo de los negocios, eso, es un cambio que vino para quedarse, y seguramente, cuando se restablezca, de alguna manera, la normalidad, mucha gente volverá a viajar para hacer negocios, pero muchos dicen, no en la misma proporción. Creo que muchos acuerdos, digamos, relativamente simples, van a ser muy amigables, llevarlos adelante a través de la tecnología, y ahorrarse, dicho sea de paso, mucho dinero, y tiempo, y esfuerzo, perdiendo, por supuesto, el placer que significa también viajar, ¿no? A ver, yo considero que esta pandemia ha provocado una aceleración, no solamente del discurso, del proceso histórico, sino también una aceleración de lo que es el mundo de la tecnología, de la robotización, lo que es la inteligencia artificial, el mundo del conocimiento, está más cerca. O sea, esto se, tal es así que, lo que decís, las grandes corporaciones, sin duda, que van a cerrar convenios con, con, con códigos encriptados, y con un, con un zoom, con una videollamada, y en segundo lugar, firma digital, deseo. Claro, con firma digital, esto, que no es la firma, no, 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 claro, es una anti-incriptación, una, nosotros, mañana se implementa, acá en Corrientes, en el sistema Forum, las demandas ya van a ser interpuestas a través de Forum, o sea, nosotros tenemos que descargar en un sistema, mañana a la mañana, nosotros en el estudio vamos a ver el tutorial, como para, hasta ahora no lo veníamos haciendo, veníamos a ir utilizando para las causas ya iniciadas, las causas, las que las iniciamos, las semanas atrás, las hicimos versión papel, en la mesa de entrada, ahora ya, podemos hacerlo digitalmente. Esto en España, hace 10 años atrás, ya, todo era digital, había una, yo me acuerdo, he leído algo sobre, y me parecía muy, muy lejos, así como hoy por hoy, yo estoy desde, bueno, tengo un teléfono, desde este teléfono, hace, cuando yo me recibí de abogado en el 98, yo no me imaginaba, no tenía la, no me iba a imaginar, jamás, estar, teniendo una charla, o una conferencia, o una, con el teléfono, un estado de un debate, de una reforma, judicial, a través de un sistema Zoom, digamos, de su casa, cómodamente, escuchándolo a un, al profesor, que lo leíamos a través de textos, hitter, que lo, o constitucionalistas, que solamente nosotros, teníamos acceso a los textos, hoy por hoy, lo vemos en vivo, a través de Zoom, es un sistema que acerca, y que tal, y que al mismo tiempo, para mí, genera también empatía, o sea, nosotros podemos generar empatía, parece ser, esa charla de café, que nosotros tuvimos hace, casi, años, cuando comenzamos a hablar, de este tema, para otros no, para otros, otros necesitan, la reunión presencial, para, porque dice que hay que, bueno, eso está, digamos, pero yo creo que va a ir cambiando, esto va a ir facilitando, muchas cosas, se ahorra costos, una corporación, ahorra costos de un ejecutivo, de un viaje a China, y tiempos, y tiempos facilitan, esto, en 10 minutos, se puede cerrar, una operación, sobre acciones, de un hemisferio a otro, ahora me interesa, me interesa tu opinión, en eso también, porque, a ver, lo charlábamos, hace unos días atrás, ¿no? Viste que nos cambió en el club, nos cambió, obviamente, en la vida personal, en la vida profesional, pero también, parece que algunos, algunos sectores de la comunidad, se resisten, a ciertos cambios, y en la política, también están cambiando las cosas, a ver, antes de la pandemia, ya, por supuesto, los políticos usaban redes sociales, y utilizaban el poder de fuego, que tenían, los medios digitales, eso no hay duda, ¿sí? Pero, pero, fíjate, sin ir más lejos, cuando empezamos esta conversación, estábamos diciendo, bueno, parece que el gobierno anunció, que mañana hay una conferencia de prensa, fíjate que todo el formato, digamos, de comunicación gubernamental, se convirtió en un formato 100%, digital, bastante poco territorial, sí, con presencia de periodistas, seguramente la conferencia de prensa, pero unos muy pocos, a distancia, sin la posibilidad de acercarle el micrófono, al interlocutor de turno, te preguntaba esto, te planteaba esto, porque, paradójicamente, en el medio de este lío, te toca en suerte, meterte en, digamos, volver al ruedo, o continuar el ruedo político, en ámbitos en los que no podés ir a la reunión barrial, o a la reunión en una localidad interior, como se hacía antes, y si bien yo creo que eso seguramente va a volver a sus formas tradicionales en algún momento, o a intentar al menos emular aquello, está muy claro que estamos frente a una elección el año que viene, que los tiempos nos parecen dar para que haya un gran despliegue físico territorial, para ningún dirigente político, ni los locales, ni los nacionales, ¿cómo se vive esa sensación para el que hace política, de no poder tomar el contacto físico tan clásico, tan tradicional en la política, sobre todo en la política argentina, hay que decirlo, en otros países del mundo no es tan habitual como acá, ¿no? Claro, yo sí, entiendo perfectamente lo que planteas Alberto, de hecho, antes de esta pandemia, ya se venía dando una profunda transformación en la manera de hacer política, en la década de los 80, te recordarás, que se hacían los meetings, los grandes meetings políticos, donde venía, estaba el orador local, el orador provincial, el candidato a gobernador, el candidato a intendente, y un candidato a diputado, senador, y que el más elocuente, el gran acto, el gran acto, esos discursos que tocaban la emoción, ahora, fíjate vos que López Murphy, digamos, que es con quien hemos asumido nosotros hacer el espacio acá en Corrientes, se ha posicionado en el país, trabajando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través de Zoom, de esa manera él pudo llegar a Goya, a Quina, a cada sector, a cada punto, a cada pueblo de la Argentina, no solamente de Corrientes, sino de todas las provincias, a través de este sistema. O sea, da la posibilidad... Hubiera sido inviable, hubiera sido inviable. Da la posibilidad de esa ubicuidad, que antes solamente nosotros pensábamos que estaba una cuestión propia de los dioses, que estaba en todas partes. Hoy por hoy, esta charla puede ser vista, si es grabada, puede ser vista en Japón, puede ser vista en cualquier parte del mundo. Tal es así, si tenemos un contacto, que ingrese, puede estar en todas partes. Es decir, que te da esa posibilidad de ubicuidad, en el sentido de la posibilidad de estar en todas partes. Pero, naturalmente, las cuestiones, las cosas cambian, pero también creo que la generación nueva va teniendo ese acompañamiento y va legitimando este método de encuentro, de hacer política a través de las redes sociales. Me quedo reflexionando sobre lo que decía, porque creo que hay un aspecto que está bastante poco analizado en esto. Nosotros lo vivimos en el club, y se vive en la política también, por lo que vos contás. Viste que antes, digamos, el centralismo, que es una paradoja cultural, si se quiere, en Argentina, con Buenos Aires, pero también hay que decirlo, con las capitales de provincia, porque también las capitales de provincia se han convertido en una especie de centro unitario de concentración del poder de las decisiones, etcétera, etcétera. Y esta tecnología, y la pandemia, por cierto, ha nivelado y le ha dado una participación y una inclusión al interior que antes no tenía, porque, digamos, antes los organizadores eran los de la capital, los grandes eventos políticos se hacían en Buenos Aires, las grandes conferencias, nosotros hemos ido contigo a infinidad de ellas, a encontrarnos con referentes, digamos, de nuestro mundo de las ideas, y hoy mirás la agenda y te fijás quién habla mañana para tal organización o tal otra, y no importa si se trata de una reunión de gente que vive en San Luis, en la provincia de San Luis, porque vos podés participar igual, digamos, entonces, como que tenés una posibilidad muy abierta, y me parece que la gente del interior, nosotros lo vivimos con el club, se empieza a sumar a actividades que antes hubieran sido imposibles, porque, si se ha participado, en el caso nuestro, de un homenaje, o de una conferencia, de cualquiera de estos personajes que estamos hablando, había que viajar a corriente, o había que, y eso ya era una limitante, ¿no? Fíjate ahí nos están saludando desde el segundo, ¿sí? Exactamente. Ahí dicen que hay un nuevo partido liberal en la provincia de Buenos Aires, bueno, digamos, este diálogo, digo, que se puede establecer a través de la tecnología, y hay que decirlo, esto ya estaba antes, esto es lo interesante, esto no es un descubrimiento de la pandemia, esto es una apuesta en el centro de la escena de algo que ya existía, y que los seres humanos, por vaya a saber que es extraño mecanismo, decidimos no utilizar, ¿sí? Y apelar a esa cuestión física tan, tan, digamos, cultural nuestra, ¿no? Es lo que decía hoy, dar la mano, digo, me parece que también es una oportunidad de las sociedades de ser más inclusivas, de ser más abiertas de lo que eran, menos centralistas, ¿sí? Porque la toma decisional la se puede como abrir, no sé si vos coincidís con esa mirada. Totalmente, yo creo que, a ver, hoy por hoy, tenemos que estar preparados para grandes cambios. Nosotros cuando vino el, no me acuerdo el apellido, Villagra, del embajador de G20, él hablaba ya sobre esta, digamos, el inminente, el inminente ingreso de la tecnología al mundo, a nuestro mundo, incluso hablaba de alimentos sintéticos, por lo tanto, teníamos que estar preparados, y tenemos que estar preparados para lo que son estos cambios, esta manera de hacer política, saber aprovechar, de hecho, esta pandemia nos ha obligado, o ha llevado a que nosotros agudicemos y pensemos qué instrumentos nos puede servir para comunicarnos, para estar en contacto, y de hecho, ahora estamos más en contacto, más estrechos, con el ente social, que antes, antes estábamos tomando un café, en este momento, reunidos con la familia, pero ahora, adquirimos cierto ejercicio, cierta costumbre, de hacer un video en Instagram, de hacer un Zoom, de organizar, de hecho, nosotros, en la fundación, han pasado, muchísimos economistas, muchísimos pensadores, escritores, politicólogos, juristas, constitucionalistas, no solamente del país, también de Uruguay, de, 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 el otro día estuviste con una chica de Centroamérica, sí, sí, de Perú también, de Perú, exactamente, de Perú, lo cual, hace que, que se globalice, que no haya fronteras, que sirva, que sume ideas, y se levanta la vara también, porque también, viste que, a ver, yo, yo estoy absolutamente de acuerdo que detrás de lo que se ve acá, estos libros, hoy por hoy, a ver, una persona media, de, de 25, 30 años, si tiene el manejo, de cómo buscar la información, hoy por hoy, tiene más información, que un gran filósofo, de hace 200 años, sin duda, de hecho, la enciclopedia, la gran enciclopedia, escrita, que había por tomos, hoy por hoy, hemos quedado de tuja, desactualizada, y de hecho, cada segundo, se está generando, contenidos nuevos, para que toda la humanidad, pueda servirse, de ese contenido, si es que, necesita una idea, de hecho, se están subiendo, programas de televisión, en este momento, se están subiendo, doctrinas, escritos, los ensayos, artículos, información, a las redes sociales, o sea, esto da la pauta, de lo que, y, a ver, uno, ayer me tocó, exponer, respecto a, a lo que fue, la revolución gloriosa, y Armando Rivas, se preguntaba, y de hecho, tenemos que hacer, esa pregunta, ¿qué pasó? Que, desde el paleolítico, desde, la, la, el, el comienzo, la historia de la humanidad, siempre fue pobre, hasta que llegó un momento dado, en donde, cambió, la vida, se ha, eh, ha tenido un ascenso casi vertical, que, cuáles fueron, cuáles fueron esos condicionamientos, que han permitido, que hoy por hoy, estemos, a través, tengamos, un Samsung, de alta tecnología, un iPhone, o, y que todos podamos acceder, y que todos podamos tener, en ese pequeño, adminículo, eh, informaciones, eh, posibilidades, contactarnos con Japón, con China, eh, eh, es interesante, eh, es interesante esa mirada, lo plantea, las, y fueron, las, eh, eh, el, el triunfo, de las ideas, básicamente, las ideas del respeto a la propiedad, eh, las instituciones, eh, eh, y, naturalmente, que, esas ideas, que hicieron, que se repite la propiedad, que se, ya, en una, en una civilización, organizada, ya no te venían a sacar, porque vos ya ponías cerco, ponía, en muro, eso era tu propiedad y te respetaban, aquel que transfería, ya recibió una extensión, y eso ha generado, no solamente, el progreso económico, sino también, un desarrollo, en la intelectualidad, en la educación, naturalmente, naturalmente, que hasta ahora, en Argentina, el gran debate es, qué modelo de educación queremos, cuando en nuestra parte, el debate, el pendiente, están absolutamente, eh, arricuándose, a las nuevas revoluciones industriales, a la cuarta, quinta, que a la que va a venir, nosotros todavía estamos, eh, ajustada a lo que fue, la, a la primera revolución industrial, de los, los bancos, los cupitres, mirando al profesor, la visión clásica, es más, te diría yo, tal vez sea la cosa, vos recordarás, cuando hicimos el Congreso de Economía Regional sobre Educación, este, que analizábamos, que tal vez sea lo único que no cambió en el mundo, ¿no? O sea, el sistema educativo sigue siendo, el mismo formato que vos planteabas, pero me quiero quedar con un planteo que hiciste, que yo discuto mucho sobre eso, inclusive en, en ronda familiar, había, había y sigue habiendo, una especie de discurso, anti-tecnología, eh, en ciertos sectores de la, de la sociedad, que asocian la tecnología con, el, el desapego, o la lejanía, o la falta de humanidad, entonces te dicen, bueno, si vos estás muy cerca de la tecnología, te olvidás de ver lo que existe a tu alrededor, el ambiente natural, y qué sé, bueno, ahora resulta que, la única herramienta que tenemos para contactarnos con el mundo, y sobre todo con los seres humanos, eh, es este, esta herramienta, ¿no? O sea, yo coincido con vos, ayer tuve una conversación, de casi una hora y media, con una persona muy amiga mía, este, que vive a, más de 10.000 kilómetros de distancia de aquí, ¿sí? Y me toca hacerlo, digo, dicho sea de paso, con alguna rutina, porque la, la utilizo también para la cuestión del aprendizaje del idioma, ¿no? Y, y digo, pero, eso me permite conocer, historias, tradiciones, en el caso de mi amigo, conocer su, su situación presente, y vos me decís, pero si vos tenías el teléfono, Alberto, el año pasado, para hacer lo mismo, ¿sí? Pero no pasaba eso, o sea, eso no ocurría, teniendo la tecnología, yo no conversaba con este amigo, una hora y media por teléfono, hubiera sido absolutamente, pero, disparatado, pensar una comunicación de semejante extensión, ¿no? Comunicación, dicho sea de paso, como la que estamos viviendo con vos, absolutamente distendida, sin un temario fijo, ni es que nos hablamos porque teníamos un tema que resolver, ni nada por el estilo, entonces digo, cuidado, que el problema, o al menos esta es mi percepción, el problema no es la tecnología, en todo caso, el problema del desapego de los seres humanos pasa por otro lado, no por la herramienta, y por el contrario, aquellos que tienen un buen manejo de la tecnología, y son capaces de girar a la velocidad que los tiempos imponen, también le van a dar una utilización más humanitaria a la tecnología, que es lo que le puede dar probablemente un niño o un adolescente, tal vez sí, más metido en su mundo lúdico, que no es muy diferente al mundo lúdico que vivíamos vos y yo, cuando teníamos siete años o doce años, claro, sin tecnología, pero estábamos jugando tal vez en el patio a la pelota, o jugando algunos de esos juegos viejos que había en nuestra época, digo, no hay muchas diferencias, también estábamos abstraídos y fuera de nuestra realidad, y nos alejábamos del mundo real, por dos horas, cinco horas, haciendo varias a ver qué cosas, no veo mucha diferencia con lo que hace la tecnología, alguien me va a decir, no Alberto, pero la tecnología hoy te aliena, yo digo, hay muchos mecanismos para alienarse, no solamente la tecnología. A ver, primero, primero, todo, está en permanente evolución, todo está en permanente, de hecho, tus células se están renovando constantemente, o sea, así como nuestras células se están renovando constantemente, también se están renovando nuestros contextos, las realidades, por eso decía, los miles de contenidos que en este momento, cuando estamos hablando nosotros, se están agregando, se están sumando un adelanto vertiginoso de todo lo que es la tecnología, pero qué pasa con algunas personas, algunas personas, y también es natural nuestro, de tener miedo a lo desconocido, y de ahí puede ser que surja esto de que genera desapego, que ya no es lo mismo, digamos, quizás sentir aromas o olores del ambiente, sino que estamos, yo estoy en mi ambiente, o están en el tuyo, pero lo importante es lo que estamos diciendo, la información que estamos transmitiendo, la capacidad para concitar la atención, y para que aquel que nos está escuchando, esté aprendiendo, esté sumando a lo que es el mundo de conocimiento, o la cosmovisión que cada uno tenemos, y que vamos ensanchando con el intercambio de opiniones con la otra persona. Sí, ahí Mercedes nos aporta una mirada interesante, ¿no? Sí, a ver, lo que pasa es que a mí me cuesta en ese sentido ser crítico, porque creo, honestamente, que con toda la diferencia que tienen las generaciones, cada una de nuestras generaciones pasó por un proceso parecido. Por supuesto, los tiempos cambian, la herramienta también, pero digo, también los adolescentes, los adolescentes siempre fueron, o los jóvenes siempre fueron, una generación diferente a la del momento. No importa cuándo se diga esta frase, digo, ¿no? O sea, la podemos decir ahora o dentro de 100 años, y seguramente 100 años para atrás se decían lo mismo, de hecho hay un montón de literatura sobre esto. Siempre los jóvenes fueron personas, digamos, apáticas, alejadas de la problemática del mundo real, que vivían en su propio mundo, eso no es una novedad. En todo caso, la novedad, para mí, desde este tiempo, es la vertiginosidad con la que se dan los acontecimientos, ¿no? La velocidad. Esto es tal vez lo novedoso. Los cambios de paradigma, qué sé yo, vos y yo vivimos parte de ese proceso. Hace 10 años atrás, no sé, un hotel era un lugar físico al que vos te ibas para alojarte en un viaje. Que hoy Airbnb te plantea que vos podés alojarte en un lugar que es una casa, y no un hotel. Y entonces viajar ya no necesariamente es sinónimo de hotel. O taxi versus Uber, o las plataformas estas que se usan para comprar un vuelo, o Mercado Libre, o Ebay en Estados Unidos para comprar, o Amazon para comprar mercancía, que antes ibas físicamente a buscar un lugar. Son cambios de paradigmas fuertes, reales, que van a seguir existiendo. Y tal vez la noticia es la velocidad. Tal vez la noticia es que estos cambios se dan a una velocidad tal en la que vos, con tu profesión. Yo con una mía no sabemos si dentro de 5 años estará vigente o no. La novedad es la aceleración que surgió este año, 2020. Ahora, déjame decirte esto, Alberto, y sobre todo lo que acá plantea Mercedes, Merce Colotrero. A ver, nosotros estamos viviendo todo este, todo este, digamos, esto nuevo de la tecnología que nos ofrece, pero también dentro de un mundo lleno de complejidades. lleno de perplejidades. Y yo creo que esto, lo de la tecnología, está muy bueno, siempre y cuando también haya un uso responsable, y es lo que un poco habla Mercedes. Siempre y cuando hagamos un uso responsable, va a ser muy provechoso y muy productivo. La productividad de nuestro trabajo puede crecer exponencialmente en relación costo-beneficio. Es como las libertades, la libertad del individuo tiene una contracara, que es la responsabilidad. Esto también, naturalmente, que mi hijo cuando tenga cinco o seis años seguramente va a tener un celular en la mano. Y va a ser nuestra responsabilidad a la de chequear, en el caso de Petunena, de chequear qué están haciendo, porque hay personas que utilizan mal. Sin duda. También, porque eso también es propio de, por eso yo hablaba de esa civilización, creo que de ese cambio paradigma que hubo en 1688 con la revolución gloriosa, un cambio paradigma en cuanto a la organización social de respeto. ¿Por qué? Porque en la naturaleza humana están también los grandes vicios, las emociones, los grandes vicios, los grandes defectos. y por eso esto lleva a lo político la necesidad de poner límite al poder ejecutivo, porque es muy probable que el poder ejecutivo, que el presidente o el administrador tenga tentación de hacer un uso abusivo de lo que es su de lo que es su poder. También nosotros podemos hacer un uso abusivo de estas redes sociales. Sin duda. Está nosotros y la educación en los límites también morales y éticos que tengamos en nuestras casas y también en la sociedad. Pero también veo que esta celebración está acompañando a la nueva generación que nos sigue. Son muy amigos, digamos. Me pasa en mi estudio, no sé si está Pablo, está escuchando. Él se encarga de todo lo que sea la implementación de todo el sistema forum. Es como que es más familiar. A mí me cuesta un poco más, pero tenés que ayudarte igual. Conozco colegas mucho más grandes que se han tenido que ahora estaban detrás de computadoras instalando Wi-Fi en los estudios jurídicos porque la situación cambió. Querés seguir litigando, querés seguir trabajando como abogado, tenés que tener Wi-Fi en tu estudio, tenés que saber operar el sistema forum, tenés que adaptarte y de hecho creo que tenemos que comenzar a adaptarnos permanentemente. por eso te iba a decir la velocidad esa que vos hablabas hoy te obliga a no quedarte atrás. Antes vos podías decir bueno, no me subo a esta plataforma. Yo recuerdo una conversación con mi hijo mayor cuando recién aparecía Facebook, hace unos cuantos años y recuerdo haber ingresado a Facebook casi al mismo tiempo que mi hijo. con una diferencia de semanas y entonces el comentario de mi hijo fue ¿para qué te metes en Facebook si vos sos grande? Y claro, inclusive me hizo una broma ¿no? Esta es para otra generación ¿qué haces vos ahí metido en eso? Catalina tiene Facebook. Catalina tiene Facebook. Sí, claro. Por eso digo, entonces la diferencia tal vez ahora es que vos antes tenías como un tiempo para entrar a la tecnología. entonces sucedía algo hoy aparecía una herramienta nueva como esta que vos estás planteando desde el estudio y vos decías bueno, el año que viene capaz que me meto cuando tome más o menos dimensión esto y claro, los tiempos ahora se aceleran vertiginosamente y si te perdiste un escalón después de entrar al escalón seguirle el ritmo a ese escalón te cuesta muchísimo. Fíjate, vos y yo estamos familiarizados ahora con una plataforma como esta o Zoom pero ahora ya estamos en otra etapa de familiaridad con esa esa tecnología no solamente sabemos usarla sino que ahora también sabemos compartir contenido somos capaces de hablar en privado por el chat o sea empezamos a conocer el fino de cada uno exactamente qué quiero decir con esto que tampoco hay que asustarse cuando aparecen estas cosas porque los seres humanos en general viste esa frase que dice juguete nuevo bueno, siempre fue así cuando vos te traían en tu casa un juguete nuevo vos te dedicabas a ese juguete por horas durante cuánto tiempo y algunos días en algún momento terminado vos dejabas yo recuerdo que vos y yo vivimos esa etapa en la que usar el Facebook por ejemplo era una cosa medio adictiva o sea vos estabas ahí no sé horas y perdías esas horas porque pasabas leyendo y posteando y escribiendo y decís che pero estoy dejando mi trabajo tengo que hacer tal cosa y no terminé bueno eso no pasa ahora o sea si vos lo mirás en términos digamos de tiempo eso ya no ocurre más ya nadie te dice que se meten en las redes sociales y pierde su día en las redes sociales eso tampoco pasa ¿por qué? porque es la curva lógica que hace cualquier cosa nueva la gente se entusiasma se le mete mucho y después en algún momento eso cae en una meseta y finalmente encuentra un nuevo equilibrio ¿sí? en el que vos y yo tenemos redes sociales y posteamos dos o tres veces por día por ahí algún día no posteamos nada y al día siguiente posteamos un poco más claro porque a ver la evolución fue que salieron las redes sociales y nosotros que somos que nos gustan las ideas publicábamos estas ideas y nos dedicábamos a rebatir a contestar a responder ahora lo que hacemos es o si nos si nos nos a ver si nos interesa escuchar un vivo de Facundo Manes o de una psicóloga o de una astróloga y entramos y escuchamos ese vivo o quienes se interesan por las ideas de liberalismo entran a la conferencia los zoom que hacemos son horas productivas yo creo que ahora son productivas porque tenemos la posibilidad de aprender de escuchar de sumar conocimiento a esa cosmovisión que vamos teniendo nosotros pero el gran desafío es que esto es provisorio sin dudas que vendrán otros cambios que tal vez veamos en la ciencia ficción en película porque de hecho lo que estamos viviendo un poco lo veíamos en la ciencia ficción hace 30 años como si fuera que alguien se trasladó al presente regresó al pasado hizo esa película y por ahí estamos viviendo no me extrañaría que de hecho Silicon Valley están apareciendo cosas que por ahí no se saben porque todavía no está la licencia de los autos que han hecho porque todavía hay unos errores yo recuerdo capaz que te acordás Rodrigo hicimos hace un año y medio dos si no tengo mala memoria hicimos un debate sobre la velocidad justamente de la tecnología y uno de los temas que aparecía ahí es que hoy este tema es bien de tu palo los cambios tecnológicos o los cambios que la sociedad consigue hacer son más rápidos que la adaptación de la norma entonces por ejemplo dicen que en Estados Unidos podrían tranquilamente distribuir el café con drones por ejemplo o podría tener un dron que te levanta el café en una confitería y te lo lleva al quinto piso de un edificio ahora ¿por qué no se hace? porque en realidad la tecnología está disponible ¿por qué no se hace? y porque no hay un marco regulatorio de qué pasa si se te cae el café de qué pasa si se te cae el café por la cabeza de quién es la responsabilidad si de la empresa el dron o del que pidió el café o del que mandó el café entonces como no está resuelta la cuestión jurídica lo mismo pasa con el tema de los autos los autos sin conductores lo que está diciendo es clave para mí de hecho este mediodía estábamos hablando sobre ese tema los médicos en muy poco tiempo en breve tiempo van a tener que ser ingenieros nosotros y los abogados vamos a ser vamos a tener que tener saber de ingeniería porque en la medida en que se están ideando esos drones para ser puestas para brindar un servicio que es transporte de un café donde te hacen el café a tu departamento al mismo tiempo que se están ideando también se está ideando el marco jurídico que es para insertarlo en el marco normativo y que la norma esté ya en vigencia una vez que el producto es puesto en la calle digamos por eso yo creo que esto recién empieza esto de que se están abriendo nuevos paradigmas recién empieza creo que en muy poco tiempo el título de abogacía va a ser una mera certificación vamos a tener que aplicar mucho de ingeniería también los médicos la medicina si bien creo que el cuerpo humano va a seguir siendo la misma biología que conoce los médicos pero se le van a agregar quizás un riñón artificial de 3D eso ya existe existe pero a ver que produce todo eso que nosotros estamos en esa idea el capitalismo la posibilidad de que hay una fundación o una corporación pensando cómo resolverte tu problema si vos tenés un hígado que cambiarte y listo lo cambian pagarás 100 mil dólares pero te dan la posibilidad de que puedas vivir 20 años más o sea hoy por hoy si vos te pones a pensar tenemos todo lo necesario seguridad en Argentina tenemos una discusión ahí pero tenemos relativamente seguridad tenemos techo donde nos podemos guarecer de cualquier tipo de inclemencia climática tenemos medianamente la posibilidad de acceder a muchas personas no acceden pero por cuestiones propias de un mal gobierno no del capitalismo ni del libre mercado sino del mal gobierno es mala praxis es mala praxis política y quieren igualar pero para abajo no para arriba bueno y ahí se viene ahí viene un desafío interesante y vamos a ir concluyendo para que no se nos escape el tiempo del audio y del video ahí viene un desafío interesante que es en qué medida los gobiernos son capaces de ir a la velocidad que proponen los avances tecnológicos del mundo digamos entonces sobre todo en nuestros países particularmente porque la legislación se va quedando relegada fíjate el otro día hubo una discusión en el Congreso sobre si se puede usar el sumo o no y si es válido o no es válido pues la norma no se actualizó la velocidad que se tenía que actualizar de hecho creo que vos conocés mucho más que yo de este tema van a haber seguramente planteos judiciales respecto a nulidades producto de esta tecnología pero la norma dice que vos tenés que presentar físicamente no bueno pero salió ahora una disposición pero la disposición tiene menos categoría que la norma original bueno de eso va a haber seguramente una industria de planteo judicial de esta naturaleza pero todo eso pasa porque los legisladores hoy no están discutiendo un marco jurídico que contenga lo que pasa en la pandemia no por la pandemia sino a partir de la pandemia porque muchas de las cosas que se están utilizando ahora como emergencia podrían tranquilamente seguir utilizándose después aún sin pandemia porque han demostrado como dijiste vos su productividad su eficacia me parece que ahí hay un un debate gigantesco que lamentablemente nuestra clase política distraída por los problemas de la coyuntura muchas veces ni siquiera se ha tomado la tarea de abordar yo creo que la Argentina está muy lejos lamentablemente yo creo yo estoy de acuerdo con que a ver todo lo que sea la robotización la tecnología va a generar expulsión de puestos de trabajo sin duda pero por qué va a generar esa pero por qué porque si no te adaptás a la nueva realidad tecnológica naturalmente que vas a quedar expulsado y hoy tenemos un sistema político que no se preocupa en adaptar la educación a lo que es digamos la inminencia de la invasión tecnológica a todo el mundo nosotros como siempre después de 30 años vamos a cambiar adoptarlos hay una frase el grado recordá que la hicieron en el congreso tenemos alumnos del siglo XXI con maestros del siglo XX y con métodos del siglo XIX así es nos está discutiendo no se convoca a los mejores en materia de educación hay personas que el grado sabrosky por ejemplo un economista que sabe educación muchos intelectuales en educación que pueden adaptar nuestro sistema educativo para que los chicos hoy por hoy se preparen y también que nosotros de nuestra generación podamos adaptarnos a la nueva tecnología porque si en el contrario nos vamos a quedar fuera del sistema Edgardo nos quedamos sin tiempo tenemos miedo que se nos corte el vivo así que no lo vamos a tirar tanto te agradezco el tiempo ha sido un placer esta conversación contigo nos faltó el café muchas preguntas me imagino nos quedó el café pendiente un abrazo gigante gracias hasta pronto gracias